Amigos, en esta ocasión yo me encuentro con el párroco de la parroquia Javier Loyola Víctor Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Cuéntenos desde dónde usted viene aquí a la parroquia Javier Loyola. Muchísimas gracias a ustedes, a toda la gente que les escucha y les sintoniza. Estoy de párroco aquí cinco años ya. Anteriormente estuve trabajando en Italia, en Roma. Vine hace cinco años a trabajar en esta parroquia. El mérito de los cambios que hay en esta parroquia es gracias a la colaboración de toda la gente. Son dos años que hemos inaugurado el nuevo templo. Como ustedes más luego entrarán para que admiren, una iglesia, hemos tratado de ser una iglesia moderna. Ingresando a la iglesia tenemos la nave principal. Hemos diseñado simulando una alfombra diferente al resto del piso, de la cerámica. Tenemos las imágenes que hemos restaurado. Tenemos ingresando al lado derecho al Divino Niño, a María Auxiliadora. Tenemos el Señor de la Buena Esperanza. Al lado izquierdo tenemos a San Antonio de Pádua. A San Isidro, labrador de agricultura. Lo hemos también colocado en nuestra iglesia. No lo he puesto yo, eso existía cuando yo vine. La iglesia también cuenta con un segundo piso. Por la gran cantidad de gente hemos visto la necesidad de hacer un segundo piso, en el cual caben unas 200 personas. El santo patrono de esta iglesia, de esta parroquia, es San Judas Tadeo, al cual se le venera como el abogado de las causas imposibles, desesperadas. Tras del altar mayor tenemos la sacristía. Una sacristía muy amplia, llena de luz, porque yo pienso que las cosas de Dios deben ser las mejores. En esta iglesia hemos puesto los mejores materiales, hemos hecho con el mejor cariño, el mejor amor para Dios. Caben, pues más o menos en esta iglesia, en cada misa unas 1500, 1300 personas. Atrás de la iglesia estamos construyendo las aulas de catequesis, que servirá propio para dar servicio a nuestros niños y jóvenes. Sí, por aquí también vemos la acogida que ha tenido la gente a través de los años, a lo que usted llegó ya son cinco años. ¿Qué tal han sido esos cambios? ¿Tal vez la gente ha asistido con más fe a la iglesia? Sí, al inicio un poquito la gente pues desconcertada, mi estilo de ser, mi estilo de trabajar. Yo trabajé muchos años y viví en Colombia. Venía con un poquito de estilo de allá, estaba en Colombia, estaba en Italia. Y me gustaba mucho el cambio, la puntualidad, el orden, la limpieza, la exigencia. ¿Qué grupos parroquiales existen en este momento? El grupo más grande que tenemos es de catequesis. Otro grupo que tenemos es el grupo de caballeros de San Juditas, en honor a nuestro patrón, San Judas Tadeo. A continuación quiero invitarle a que usted realice la invitación a todos nuestros televidentes para que visiten. Que vengan, esta parroquia es hermosa, comenzando por el clima. Es un clima maravilloso. La gente es muy buena, muy solidaria. Esta iglesia está abierta para todos. Así que vengan, visiten a nuestro patrón, San Judas Tadeo, que es el abogado de las causas imposibles de los casos desesperados. En este recinto tan hermoso, tan lindo. Así que vengan, conozcan Javier Loyola o Chukipata y nuestra iglesia de San Judas Tadeo. Les invito también a las fiestas. Ya comenzamos este mes las fiestas. Tenemos este sábado la elección de la reina. El otro viernes tenemos la elección de la cholita loyolense. Tenemos el 4 del altiplano el sábado. Tenemos el trío colonial y muchos otros artistas. Que vengan, que participen. Aquí las celebraciones son sanamente. Así que es una fiesta muy hermosa. Vengan a ustedes y a usted le agradezco la oportunidad que nos dan para hacer conocer nuestra parroquia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!